Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a Odcomienza el cap. Capítulo 49. Anuncio. N barra A. Por favor envíame un PM si esto funciona, pero esto es un anuncio. Estoy tratando de arreglar la falla de la historia, pero si esto no funciona, tendré que contactar al sitio para resolver el problema. Si está viendo este capítulo, pruebe para ver si el próximo capítulo funciona. Si es así, entonces el gran problema finalmente se resolvió. Pero si no, envíame un mensaje para tratar de contactar a los administradores del sitio. Chainarte. Capítulo 50. Interludio 3. Prueba especial de Ayoen N barra A. Hola amigos. Lo sé, es un poco tarde, pero aquí está el especial de Ayoen N. Es un poco más corto, y agradezco los nombres dados como sugerencias. Aunque algunos de ellos no se pudieron usar de inmediato, obtuve suficientes para al menos comenzar. Ahora, para una revisión rápida del revisor. Uno. No, Shiro no se convirtió en un Ozymandias moderno, ni le nacerán 100 hijos. Al menos no en este fic de todos modos. Dos. Las sugerencias de nombres que todos dieron fueron agradables, y uno de ustedes incluso me dio una idea para un viaje en el tiempo que involucra a la futura nieta de Chirou. Sin embargo, estén atentos a ese Omaque en particular. No hay muchas reseñas esta vez, pero ¿qué puedes hacer? Ahora, en el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione. Faate, o cualquier otra franquicia mencionada o mencionada en este fic, y todos los fics a los que se hace referencia, se acreditan según mis mejores habilidades como utilizados, mientras son propiedad respectiva de sus propietarios, creadores, editores y autores específicos. Este fic es uno del propio fic de Marcus Gallen Sands, o de Slay and Bloody Works, con énfasis en Easy, utilizando la base de la ruta final de la rendenua realta, referencias a otras ficciones acreditadas como usadas en la medida de mis capacidades, una combinación de conocimientos canónicos de una manera que hace sentido, y mis propias ideas originales agregadas a la mezcla de vez en cuando. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, lo que significa una ficción no pagada, hecha por fan de una ficción hecha por fan, que escribí para absolutamente sin ganancia monetaria. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. God's Lion Bloody Works. El Rey del Hierro Forjado. Interludio 3. Especial de Ayoven. Siempre es asombroso como la vida puede moverse de la forma más inesperada. Las infinitas posibilidades de la existencia en sí misma es una de las cosas más entretenidas de todas para supervisar, especialmente porque las cosas más divertidas que uno puede supervisar son las cosas que nadie podría haber visto venir. Tal es la vida cotidiana de Miyashiro, sexto hechicero de la espada de Akasa y Rey del Hierro Forjado, mientras él y sus amigos cercanos y familiares celebran esta víspera de las viejas reliquias con sus hijos para su primera Ayoven con su familia extendida. Familias y parientes cercanos en Emilia Manor para su fiesta anual de disfraces de Ayoven. Manción Emilia. Punto de vista de Chirou. Mientras le daba los toques finales a la colcha para la fiesta de disfraces que preparé para este año, no pude evitar la sonrisa de orgullo que sentí tirando de mis labios mientras veía a mis hijos mayores tratar de ayudarnos a Mille y a sus padres. Es bastante adorable para uno ver a un grupo de niños de 3 y 4 años tratando de ayudar a sus padres. Ana y Chis, abreviatura de Chisauros, en particular están dando vueltas tratando de mantener a raya a sus hermanos, lo que hace que la vista de la hija primogénita de Joanne y Agatha, tecla vestida como una pequeña Saintes, esté haciendo lo mismo con sus amigas gemelas de la infancia. En tratar de ayudar a mantener a los niños en línea. Es tan lindo de ver. Mis hijas gemelas mayores y las hermanas mayores de los hijos de la familia Emilia en realidad, se llevan bastante bien con los hijos mayores de Godot con solo unos pocos años de diferencia. Little Leo y Mona en particular, son bastante adorables en la forma en que tienden a poner ojos de cachorrito que ni siquiera Atena, en toda su disposición típicamente distante, permanecería estoica frente a tales WMC. Armas de ternura masiva. Debería ser un crimen flagrante lo injusto que un arma como esa se haya usado contra ti. Lo único que posiblemente sería capaz de resistir ese nivel de lindo y adorable, tendría que ser alguien hecho de roca o una estatua viviente. Y esto venía de un tipo con un cuerpo hecho de espadas de todas las cosas. Y los disfraces que llevaban los dos pares de gemelos no estaban ayudando a esto. Ana y Chris vestían lo que podría describirse mejor como un par de trajes de guerrera joven a juego que podrían usarse como atuendo de combate cuando las dos entren más tarde en su entrenamiento más serio cuando sean mayores. No pude evitar notar las lanzas de utilería del tamaño de una pinta que los dos están empuñando, lo que hace que su conjunto sea mucho más adorable. En cuanto a Little Leo y Mona, las gemelas Blandella y de tres años visten conjuntos de león de acero y guerrero dorado respectivamente, con Little Leo como el león y Little Mona como la guerrera. Era bastante adorable y revelador, especialmente dadas sus afinidades, ya que Little Leo mostró una afinidad con Cuore de Leone, solo por estar cerca de él después de su nacimiento. Mencioné esto con Godou y Erika, y ella confirmó mi descubrimiento. Parece que Leone Arted Estela ha elegido a su próximo portador. Por extraño que parezca, la pequeña Mona no mostró menos afinidad, ya que Amano Murakumo parecía desearla como portadora adecuada de una copia de ella en su espada dorada. Parece que los dos primogénitos de Godou no son muy diferentes a los míos en el talento que han heredado de sus padres. Como había sospechado, Ana y Chris empuñaban un arma concebida junto a ellas cuando Medusa quedó embarazada y se forjó lentamente con el tiempo junto con su crecimiento dentro del útero. Las dos se parecían a versiones más jóvenes de su madre, pero Ana tenía mi cabello rojo y ojos dorados, mientras que Chiris tenía cabello blanco y ojos plateados. Ana también poseía Bamud mientras que Chiris heredó oroboros. En realidad, era bastante apropiado como sus apariencias, personalidades y afinidades parecían reflejar sus armas. Ana era a la vez feroz y apasionada, pero también leal y honorable, mientras que Chiris parecía distante y sin emociones, pero era firme e inflexible cuando se trataba de aquellos a los que amaban. Y el pequeño Click y su hermano, Katsuya, andan con sus respectivos disfraces. Click con su disfraz de guardián Nick y Katsuya con su pequeño disfraz de Shielder. En realidad, fue bastante lindo como el pequeño vestía un disfraz similar al mío Shielder Regalía e incluso tenía una versión en miniatura de mi escudo Clipeus, que le dio el nombre a su hermano mayor cuando fue concebido. Los dos hijos mayores de Lucretia en realidad eran inteligentes, pero más protectores que cualquier otra cosa. Sinceramente, no podía esperar a ver cómo ellos y sus hermanos menores que estaban en camino se fortalecían y cómo progresaban con sus copias convocadas de sus respectivas armas. Little Rain, abreviatura de Rainers, también corría con el mismo espíritu libre e inocente que su nombre implica. Él era el primero de tres hijos de Iji y yo, y su único hijo conmigo. Él también va a ser un hermano mayor para esta época el próximo año con dos hermanas pequeñas gemelas. Corría con un disfraz de ángel que recordaba el código místico Dress of Heaven de Iliya, pero como una versión masculina, y empuñaba una versión de utilería de la Artsworn metida en una vaina en su cinturón. Tenía el característico cabello blanco puro de los Ainzvern, pero tenía mis ojos plateados y dorados, con un poco de tinte rojizo, y mi piel de color caramelo oscuro. Vi a la pequeña Arya corriendo junto a su hermana, Araidne, cuando las dos comenzaron a bailar y cantar en el escenario de karaoke que preparamos para la fiesta. Los dos gemelos eran un par de guisantes en una vaina, y yo simpatizaba con su hermano, Sora, ya que el único niño de los trillizos fue arrastrado. Mientras que sus hermanas gemelas parecían la viva imagen de su madre, Sora era un reflejo de mí mismo cuando era un niño de cinco años. De hecho, fue tan impactante cuando descubrimos que su afinidad también era exactamente igual a la mía, que casi me desmayo cuando me entré. Los claros signos de mi rojo tiñendo el cabello de su hermana de un color rosado y el escudo de la familia Milla fueron los únicos signos de mi influencia en las hijas primogénitas entre Pan y yo, con más hermanos en camino. Simplemente compartí una mirada comprensiva con mi hijo, ya que a casa sabía lo difícil que me resultaba ser arrastrado por mujeres. Solo puedo darle una advertencia para cuando sea mayor y comience a llamar la atención de las mujeres que pasan junto a ellas. Mi atención fue repentinamente captada por sus medios hermanos, Ritsuka y Gudao, jugando con Masu y Lenka. Mientras que los dos primeros eran los niños gemelos entre Rin y yo, Mach y Lenka eran las hijas gemelas de Sakura y yo. Sinceramente, no pude evitar sonreír ante sus payasadas. Ritsuka, Gudao y Masu tienen el tono de piel más claro de Rin y Sakura, mientras que Lenka tiene mi tono de piel más oscuro, pero no tan oscuro como el mío. Ritsuka también tiene el cabello oscuro de Rin, pero en mi cabello puntiagudo como un trapeador y los ojos azules de Rin. Gudao tiene cabello rojo castaño no muy diferente al mío en Fuyuki antes de venir a este mundo y ojos de color dorado. En cuanto a Masu, tenía el cabello morado de Sakura, aunque de un color más válido como una mezcla entre el blanco de su madre y el blanco de la mía y ojos de color lavanda con un tinte plateado. Lenka también tiene el mismo cabello lavanda que su gemela, pero con mechones de color castaño rojizo y blanco ceniza en algunos de sus flequillos. Las gemelas de Rin estaban vestidas con trajes de camarero, como cabría esperar de un café de sirvientas en un festival de la escuela secundaria con Sakura, usando lo que podría describirse mejor como una armadura de caballero, con Masu sosteniendo un escudo de utilería y Lenka una espada bastarda de utilería. Cuando nacieron, fue una sorpresa que Masu no heredara una copia del arma que Sakura ganó como lo hizo su gemelo, sino una copia del escudo de Sir Galad, el caballero de plata. La teoría actual es que la personalidad compasiva y amable de Masu hasta el punto de ser tímida y recatada como su madre a su edad contribuyó a que Lord Camelot sintiera una afinidad con ella y buscara que se convirtiera en su próximo portador. Si bien aún podía copiar la maldita cosa, estaba desconcertado por cómo podría haber sucedido, pero simplemente lo atribuía que era el resultado de la sensibilidad del acero en combinación con las rarezas de la cresta mágica de mi familia en ella y abandoné el tema para el bien de mi cordura. Aunque si comienza a soñar con espadas, llamas, batallas y muerte, entonces tendremos que controlar los daños lo antes posible. El hecho de que ya tengamos que hacer esto con Sora no ayuda en lo más mínimo. No quiero que mis hijos repitan mis propios errores del pasado. Él era alguien a quien realmente tuvimos que usar magia para evitar que soñara como lo hizo mi padre conmigo cuando era un niño pequeño. A pesar del hecho de que mi viejo estaba mayormente jubilado y contento de cuidar a Iri, él y yo estábamos de acuerdo con la gravedad de la situación. Sacado de mis pensamientos, me di cuenta de cómo Artus y Annabelle habían estado tratando de mantener la paz. Eran el primer par de gemelos de Arturia y yo, con un segundo par en camino. Mientras que Artus parecía una versión masculina de su madre con ojos verde plateado, Annabelle parecía una versión femenina de mí con ojos dorados, piel de color caramelo oscuro y cabello mitad rojo, mitad blanco atado en una trenza que bajaba. A sus hombros, no diferente a cómo Arturia típicamente ataba los suyos. En general, lo más probable es que tenga que ahuyentar a la horda de chicos impulsados por las hormonas cuando crezca, si su apariencia actual es algo por lo que pasar. En cuanto a Artus, es el epítome de la idea de su madre de la caballería de un caballero con respecto a su hermana. Los dos estaban trabajando junto a sus medios hermanos de Ginevere y Futsunusi. Si bien Ginevere solo tuvo un hijo hasta ahora, también espera un par de gemelos en forma de trillizos. En cuanto a Futsunusi, dio a luz a la friolera de seis gemelas. El hijo de Ginevere, en Tetsu, tiene los ojos rojos y el cabello rubio de su madre, pero mi piel oscura, mientras que sus medias hermanas tienen mi piel oscura y el cabello blanco plateado de su madre. Sus nombres son Akagane, Kurogane, Aogane, Shirogane, Midorigane y Kiroigane, cada uno con vestidos que reflejan sus respectivos homónimos en forma de rojo, negro, azul, blanco, verde y amarillo, respectivamente. Aparte de la elección de la ropa y el color de los ojos de sus homónimos, son esencialmente idénticos. Sus personalidades también reflejan el color que parecen encarnar. Akagane, el acero rojo, es a la vez apasionada y ferozmente temperamental con aquellos que la enojan, pero igualmente protectora con aquellos a quienes aprecia. Kurogane, el acero negro, es introvertido y está fascinado con las sombras y quienes habitan en ellas, y es un ninja perfecto y apto para la clase assassin. Aogane, el acero azul, es tímida y empática como una llorona, pero no es fácil de convencer si alguna vez la provoca. Kurogane, el acero blanco, es de lo más inocente y pura en cualquiera de sus actividades, y hace que cualquier hombre sienta la necesidad de proteger su pureza incluso sin ni intervención de su parte. Midorigane, el acero verde, es tan libre de espíritu como el viento y simplemente relajada, pero muestra una lealtad inquebrantable hacia aquellos que se ganan la suya. Por último, pero no menos importante, Kurogane, el acero amarillo. El grupo de ellos actualmente estaba tratando de evitar una pelea entre sus medio hermanos y los terrores locales del vecindario, en la forma de las traviesas hijas de Shizuka, Ikari y Akunon siendo retenidas por sus medio hermanos y primos en la forma de Yuri. Muchachos, el hijo de Anie y los gemelos de Oda. Las gemelas de Ikari se llamaron Ametsuki Itazuretsu, como un juego de palabras Amestutekina Itazura, que significa bromas ruinosas en japonés, ya que heredaron la inclinación de su madre por las trampas mágicas y su propensión a las travesuras. El dúo vestía lo que parecían ser disfraces de bufones, y dadas sus personalidades, lo más probable era que fueran sus ideas de una broma interna. En cuanto al hijo de Anie, su nombre es Ashton, y ha heredado el talento dramático de su madre, aunque el hecho de que su madre sea en realidad John Pluto Smith sigue siendo un secreto muy bien guardado que solo conocen los miembros del Clan Emilla. Estaba reteniendo a los dos en un intento de sofocar la situación mientras los elogiaba discretamente por su broma cuando pensó que yo no me había dado cuenta. En cuanto a las cuatro chicas de Akunon, estaban tratando de llegar a Metsuki Itazurestu por aparentemente poner tinte para el cabello en sus botellas de champú, teñirlo de blanco puro y hacer que parecieran versiones femeninas de Masamune, dado que su disfraz era el atuendo prestado de Miko tradicional japonesa del Santuario de la Familia Amarilla. Los chicos de Yuri y Oda los estaban reteniendo. Los dos hijos gemelos de Yuri, Hikanome y Uchunome, eran la viva imagen de su padre, pero heredaron la disposición y los ojos místicos de su madre, de ahí sus nombres, Hikanome, que significa ojo del tiempo y Uchunome, que significa ojo del espacio, con el habilidades para manipular y ver a través del tiempo o el espacio respectivamente. Recordé el sufrimiento por el que pasó Akunon antes de que me diera cuenta, y me dieron ganas de castigarme por causarle tanto dolor sin querer, y casi la pierdo cuando Arima ni Odiseo la secuestraron para usarla como rehén. Si no fuera por una combinación del talento de Akunon como hacker de espíritus, el uso inteligente de Godou de combinar la espada dorada con Amanomun Akumo, y mis intentos de comunicarme con ella, podría haber muerto de una manera que ni siquiera yo podría traerla de vuelta. Puedo resucitar a los muertos, pero no puedo resucitar un alma que ya no existe. Incluso un alma puede ser destruida con el tipo correcto de ataque, sacudiéndome mentalmente de tales pensamientos, continué determinando qué estaba pasando aquí antes de intervenir. Dirigiendo mi atención al grupo NXT. En cuanto a los chicos de Oda, los dos son Yami no Ken y Yami no Tate, que significan espada de la oscuridad y escudo de la oscuridad respectivamente en japonés. Los dos estaban vestidos con trajes de ninja con un Kyodai Nakunai, de utilería para Yami no Ken del tamaño de una espada bastarda, y un Kyoda Ishuri Ken de utilería lo suficientemente grande como para actuar como un escudo, o un arma arrojadiza de gran tamaño para Yami no Tate. Lo interesante de los chicos de Oda parece ser el hecho de que obtuvieron la mitad de las armas, pero podían cambiarlas fácilmente entre ellos después de convocarlos. En cuanto a las gemelas de Ikari, Shirayukiime y Kurohime, las dos niñas de tres años se estaban riendo a carcajadas de las payasadas de sus primas y medio hermanos. Los dos fueron nombrados así debido a su naturaleza reflexiva de Jin y Jan, cuando se trata de sus personalidades complementarias entre sí. Para Shirayukiime, ella es tan inocente como la nieve recién caída, mientras que Kurohime es tan engañosa como su madre cuando se trata de sus bromas. Si bien son los hijos más pequeños de Godou nacidos actualmente, de ninguna manera son los últimos hasta ahora. A un lado, puedo ver a los hijos de Liliana, Ena, Atena y Circe ayudando a sus madres lo mejor que pueden. Liliana tiene dos hijos, un hijo mayor y una hija menor, Donovan y su hermana, Felicia, quienes están tratando de ayudar a su madre a llevar las cosas a la fiesta para el área de niños. Los dos eran una combinación de Godou y Liliana en términos de apariencia, con Donovan luciendo como una versión más joven de Godou con los ojos de Liliana y Felicia, luciendo como la viva imagen de su madre, pero con el cabello negro de Godou. Las tres hijas de Ena, Saruime, Torahime y Evime, que significan princesa mono, princesa tigre y princesa serpiente respectivamente, y el trío se parecía mucho a sus homónimos en términos de personalidad. Las trillizas fueron nombradas debido a su afinidad por las armas, que encontré reaccionando a su presencia dentro de mecánica de realidad, lo que sorprendió a todos sin fin, y se reflejó en los estilos personales de manejo de la espada que aprendieron mientras entrenaban con su amado Shirou Ohi-san, como al trío de jóvenes que en Doca le encantaba llamarme no diferente de como su madre me llamaba sus anogramos. Sinceramente, me pareció lindo como me llamaban su tío y realmente no me importó demasiado, ya que nunca me importó como me llamara la gente. El hecho de que me llamaran con Serge Falso como un apodo oficial mientras crecía es una prueba fría y dura de este hecho. Los tres eran idénticos a su madre con sus ojos rojos y cabello negro peinado de manera diferente, siendo el único rasgo distintivo de Ena su edad. Las chicas de Atena y Circe estaban ayudando a sus madres, mientras Godot intentaba ayudar a las mujeres embarazadas, mientras mantenía la paz con los alborotadores y los chupetes entre sus hijos, y los míos para evitar cualquier derramamiento de sangre, tanto figurativo como literal. Atenea los trillizos detenían los nombres griegos antiguos para los muares, cloto que significa hilanderó, lachesis que significa repartidor y atropos que significa el inmutable en griego antiguo, que de otro modo se conocía como los nombres de los tres destinos en griego. Mitología, ya que parecían tener un don para la clarividencia, la profecía, la adivinación y las premoniciones del pasado, presente y futuro, respectivamente. Godot realmente no vio ningún problema con los nombres, y sus habilidades de precognición y previsión eran otra cosa. En realidad, se asemejan a un trío de versiones en miniatura de cómo se veía Atenea antes de recuperar su divinidad cuando todavía era una diosa caída. En cuanto a Circe, la diosa de la magia en realidad había tenido la friolera de siete hijos en forma de tres juegos de gemelos en los últimos años, y todavía estaba embarazada con otro juego de bollos en el horno. Ella está a la altura de su reputación de ser un amante muy amorosa como en su mito, sin embargo, no escucho a Godot quejarse de eso, aunque tampoco me escucha a mí quejarme de mi propia vida amorosa. Se ha convertido en una especie de acuerdo tácito entre nosotros dos de no mencionar o burlarnos de la suerte del otro con las mujeres, lo que ambos hemos reconocido como que no vale la pena hacerlo para no enojar a dichas mujeres. Circe los tres mayores de eran niños, Yoako, Kyouko y Yureko, que es un juego de palabras japonesas para niño del amanecer, niño del día y niño de la noche ser respectivamente, y quienes eran la viva imagen de su padre con un tono de piel un poco bronceado por la influencia de su madre, y con bastantes reservas y talento para la magia de ella también. Godot sabía que nunca fue alguien que aprendiera magia, así que para él y para todos los demás, era una mejor idea que aprendieran de su madre y los otros magos en su círculo cercano de familiares y amigos, ya que él no era realmente bueno. En eso al menos, no sin romper algo cercano sin querer, todavía le estaba haciendo pasar un mal rato esa vez, que quemó un almacén entero solo, porque trató de aprender magia sin mi supervisión. Sus cuatro hijas más jóvenes eran cuatrillizos, que eran la viva imagen de su madre, pero con el color de cabello y ojos de Godot, y el color de piel bronceado de Circe, y al igual que sus hermanos mayores, tenían tanto potencial mágico como ellos. Se ha convertido en algo así como una regla tácita, que cualquier hijo de la hija del alba tiene con Godot, se inscriben inmediatamente en cualquier lección de magia cuando tienen la edad suficiente. El cuarteto se llamó Phosphidi, Schiapidi, Escotadiabhi, que es un juego de palabras griegas para hijo de la luz, hijo de la sombra, hija de la oscuridad y amanecer respectivamente, y se asemejan a sus nombres en términos de aptitudes y personalidad. Phosphidi es realmente brillante y optimista, Schiapidi es bastante sigiloso e ingenioso, Escotadi tiene una gran afinidad por la magia oscura, y Abhi es bastante bueno con la magia de los elementos claros y oscuros. Luau, Lancelot y Heracles se encuentran actualmente en China para una pequeña reunión familiar de su parte, ya que los tres realmente no tienen mucho tiempo para pasar juntos como una familia completa con sus hijos reunidos. En un lugar realmente todo lo que a menudo. Y aunque Annie deseaba poder venir, tenía cosas que revisar en Estados Unidos, por lo que no podía estar aquí, a pesar de sus deseos de hacerlo. Puede que tenga que hacerle una pequeña visita más tarde, cuando tenga la oportunidad de darle una cita privada solo para nosotros dos. Decidiendo dar a conocer mi presencia a los que están aquí para acabar con sus travesuras, uso mi autoridad, voy davesta para lograr una entrada dramática, creo que incluso el alter ego de Annie, John Pluto Smith, estaría orgulloso en una masa de sombras mientras copias tangibles de mí mismo se manifiestan para ayudar y romper la perturbación entre los niños antes de que suceda algo demasiado serio. Está bien, ya es suficiente. Ya basta y cálmense niños, antes de que arruinen esta reunión familiar. Digo mientras me manifiesto desde la oscuridad misma, causando que los jóvenes salten un poco y haciendo que Cloto, Lachesis y Atropos frunzan el seño ante su incapacidad para predecir mi llegada. Lo único divertido de mi void avesta que descubrí después de obtenerlo fue su capacidad para bloquear cualquier intento de adivinación de mi presencia. A menos que permita que una previsión particular vislumbre mi presencia, no anunciará con precisión mi llegada. Hace que sea muy divertido hacerles bromas a esos tres, y Athena en realidad sonrió un poco ante mi uso inteligente, encontrando divertido que sus hijas trataran de prever mi pequeña broma y fallaran. Sabía que lo más probable era que yo lo hiciera solo para fastidiarlos, así que mi pequeña broma no la desconcertó demasiado. Con la ayuda de mi viejo, Reiki, Aegeus y Joane, convertimos el rancho en ella en una especie de casa embrujada para la fiesta de este año, con pequeñas bromas y cosas así para los más pequeños si no se cuidan. Aunque nos aseguramos de que Selrek y Renji tuvieran prohibido preparar cualquier cosa. Esos dos llevan sus bromas demasiado lejos, en el caso de Renji, o no son divertidos para nadie más que para ellos, en el caso de Selrek Retsch. También fue muy divertido ver cómo Godou parecía hacer tropezar a casi todos ellos con una de sus mujeres. En serio, ¿cómo el tipo pudo hacer eso con una simple trampilla y convertirlo en un concurso de camisetas mojadas de la forma en que lo hizo estaba más allá de mí? Ni siquiera se supone que fuera tan profundo. Más tarde, Irie admitió que se metió con algunos para tratar de tener más nietos, pero Godou fue el único que hizo tropezar a esos por alguna razón. Todos nos estremecimos ante eso mientras mi viejo solo suspiraba resignado ante su persistencia. Más tarde estaría agradeciendo a Godou por sus actos involuntarios de autosacrificio por el bien de mi cordura. Fue entonces, justo cuando estábamos a punto de hacerle el inútil intento de que Irie dejara de ser Irie, ¿qué sucedió? Un grito más bien femenino, que sonaba un poco demasiado familiar, me hizo realmente temer lo que encontraría, solo para que mis temores se confirmaran. Irie. ¿Qué tipo de bromas montaste para esta cuando te metete con ella? Solo para encontrar a Rengiana con sus ropas derretidas y casi con un atuendo muy revelador, o más bien falta de él, mientras un lodo de todas las cosas comenzaba a devorar su atuendo, lo que me hizo trazar apresuradamente la cortina de castidad hasta cúbrelos a ambos, mientras mi viejo y Reki les quitan la mugre con la manguera. Volviéndose hacia el perpetrador, Rengi le hizo a la mujer albina la única pregunta que realmente justificaba en su ira. ¿Qué te pasa, mujer? No tengo ganas de morir a manos de Lord Saraki por mancillar a su nieta. Estás tratando de matarme. Y dicha joven aparentemente había estado algo decepcionada por la proclamación de negarse a tomar su castidad. Oh, oh, Rengi, idiota denso, puede que no sea la espada más afilada del arsenal, pero tampoco soy un completo idiota. Puede que a veces sea un poco lento, pero incluso un hombre ciego se daría cuenta de que en realidad estaba loca por ti. Rengi, iri. Sí, mi rey barra shirou. Los dos en cuestión respondieron respectivamente, lo cual decidí decirle a iri lo que delta en ese momento. También manifesté la imagen de Asura mientras le hacía entender que no me divertía. En primer lugar, ¿por qué, en nombre de la raíz, harías este tipo de broma? ¿Qué pasaría si sin darte cuenta hubieras atrapado a uno de tus preciosos nietos y los hubieras marcado mentalmente de por vida, obligándolos a recurrir a una vida de celibato, impidiéndote tener bisnietos? Mi pregunta hizo palidecer a iri al comprender por qué no me divertía, o al menos, por qué cree que no me divertía. Era simplemente la excusa que necesitaba para evitar que hiciera este tipo de trucos en el futuro. Una especie de truco barato, pero fue efectivo en la forma en que parecía funcionar. En cuanto a ti, Rengi, me volví hacia el tipo en cuestión mientras disipaba el Asura mientras mi rostro enojado se convertía en una expresión inexpresiva antes de continuar, puede que no sea el tipo más observador o incluso el que tiene derecho a decirlo sin parecer hipócrita, pero lo diré de todos modos. Ese parece el rostro de una mujer que no quiere que le quites la castidad, si dices cualquier cosa menos no a eso, entonces eres un imbécil denso, incluso si eso me convierte en un hipócrita, a mí no me importa. Mientras señalaba a Ana, Rengi se giró para mirarla, antes de darse cuenta de que esa era la cara que mis chicas hacían por mí, o las chicas de Godot hacia él. Simplemente me di la vuelta y me alejé después de llevarlos a una habitación para cambiarse después de darles un nuevo conjunto de ropa para reemplazar sus trajes arruinados. Entraron por separado, para aparente decepción de Ana. En serio, ella lo entendió mal por el descifrador de números mayor. Bueno, con suerte, esto conducirá al comienzo de un hermoso. Eerexk. Maldita sea, Iri, ¿cuántas de las pequeñas bromas has convertido en posibles delitos enciernes? Y entonces Shiro se encargó de desarmar cada una de las bromas que había organizado, para asegurarse de que ninguna de ellas quedara para que Iri la manipulara, y desde ese momento en adelante y cada año después, Iri tenía prohibido ser permitido hacerle bromas a cualquiera en Ayoen nunca más. Oh Marque, ¿qué pasaría si Shiro convocado a la Monsele en lugar de Nameles se hubiera encontrado con Gilgamesh usando cierta habilidad? Mirad, mestizos. Deleitad vuestros ojos con esto y dadme una exquisita sinfonía de chicas gritando. Gilgamesh proclamó después de encontrarse con Akuno y su servant convocado, Shiro, antes de desnudarse repentinamente en una clara muestra de exposición indecente, haciendo que todas las mujeres alrededor comenzaran a gritar y declararlo un pervertido. Akuno miró horrorizado ante tal exhibición, pero para todos e incluso para la sorpresa repentina de Gilgamesh, Shiro simplemente corrió hacia él, comenzó a trazar un contador en la respuesta más inesperada que desconcertó incluso al infame rey de los héroes. Tras Zeon, Cortina de Castidad, Barrera de la Inocencia de la Doncella. Y de repente cubrió el cuerpo de Gilgamesh con una simple manta. Era solo una manta. Ni un fantasma noble, ni un código místico, ni siquiera una manta mágica. Era solo una simple manta mundana que se arrojó sobre el rey dorado de Uruk para garantizar que su modestia estuviera protegida. ¿Qué tipo de noble fantasma es este, para ser una simple manta para proteger la virtud de una doncella? El tipo que obtuve después de usarlo tantas malditas veces en la vida para encubrir a alguien antes de que sufriera una exposición indecente en público, pervertido. Gilgamesh se quedó atónito e incrédulo ante esto, ya que la última palabra resonaba sin cesar en la mente de Gilgamesh ante el aparente impacto psicológico de ser llamado así después de usar su habilidad más adecuada para la de un stripper masculino que para la de un famoso héroe de leyenda y mito. Y así, Gilgamesh, el antiguo asesino de toros de Uruk y rey de los héroes, quedó marcado mentalmente por la experiencia, y fue marcado para siempre por la célula lunar con el título. El mayor pervertido de la historia. N barra A. Y esos son los píos del capítulo. Para su información, dejé algunas pistas en este capítulo sobre eventos futuros en mi fic, y para que todos sepan, la guerra civil del rey diablo ocurrirá cuando Godou, Shiro y sus respectivos séquitos tengan alrededor de 30 años. Los eventos de este especial ocurren alrededor de unos meses antes de los incidentes que conducen al evento de Canonical, pero con algunos de mis propios eventos originales que conducen a él. Espero que encuentren mi omake divertido como una forma de disculparse por la publicación tardía. Me quedé dormido para ponerme al día con alguna zeta y me quedé dormido. La próxima vez, los eventos realmente comienzan a ponerse en marcha. Hasta el próximo capítulo, paz fuera. Capítulo 51. Vlad33. Distraer, festivo, peligro pn barra A. Hola chicos. Lo siento por la actualización retrasada. El sitio no funcionaba bien, lo que me tomó un poco de tiempo mientras buscaba un sitio alternativo para publicar esta ficción. Ahora que se ha solucionado por ahora, puedo volver a concentrarme en la historia que me retrasé, pero seguiré buscando sitios alternativos de fanfic para publicar, siempre que la configuración del sitio no sea muy diferente de fanficción, entonces probablemente lo usaré. Ahora, una revisión rápida del revisor. 1. Sobre aquellos que se quejan de la muerte de los miembros y amantes de la red no humano de Chirou. Solo diré esto ahora mismo, la muerte tendrá una razón en la trama en el próximo arco de la guerra civil del rey diablo. Planeo tener mi propio giro sobre cómo ocurrió, y la muerte de ellos juega un papel clave en la progresión de la historia. En cuanto a por qué Chirou no podrá traerlos de vuelta, la respuesta es simple. Lord of the Dead solo se puede usar en almas mortales para recuperar de entre los muertos. Dado que sus amantes no humanos son diosas, antiguas diosas o espíritus heroicos, no pueden recuperarse con el poder de esta autoridad. Aunque Arturia y Medusa podrían reencarnarse como Heracles, no tendrá la oportunidad de hacerlo. Más que eso y sería un spoiler por ahora. 2. Para aquellos que se quejan de que Akuno es inexacta en comparación con su ruta canónica, permitanme explicar una vez más. Kishinami Akuno en MIFIC es una combinación entre las rutas FATE barra extra y FATE barra extra CCC, como en una fusión con un ligero OK en comparación con el canon. El bebé en el pasado de mi Akuno era la contraparte NPC de Sakura en Mohoncel, pero que se dividió en varios pseudo servidores para evitar que la borraran como datos no válidos, cuando adquirió conciencia de sí misma, aunque ninguno de ellos sobrevivió hasta el final de la guerra del Grial de la célula lunar. Además, Akuno en MIFIC se había enamorado de su sirviente invocado, sin nombre, no diferente de cómo Shirou se enamoró de saber en el canon ruta del destino. 3. También ya expliqué esto, pero Shirou ya ha aceptado la posibilidad de que pueda sobrevivir a sus seres queridos. Esto incluso se ha convertido en parte de su nueva área. Roto y reforjado, destrozado y rehecho, sin embargo, sigo en pie, sin nombre y olvidado, ¿recuerdas? No muchos esta vez, debido al mal funcionamiento del sitio, pero lo suficiente. Ahora que esto está fuera del camino, es hora del descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione, FATE, o cualquier otra franquicia de la que sea propietario o a la que se haga referencia, ya que son propiedad respectiva de sus creadores, editores, autores y propietarios, y cualquier referencia a la que haga referencia, se acredita como usada de la mejor manera posible. Esta historia es uno del propio FIC de Marcus Galen Sands, o de Slay en Blade Works. Con énfasis en Watif, utilizando la M Ending Road de Nua Realta, una combinación de la tradición canónica de una manera que tiene sentido, referencias a otros fanfics acreditados como usados, y mis propias ideas originales incluidas en el mezcla. Este es un fanfic gratuito de un fanfic, es decir, una ficción fanmade no pagada de una ficción fanmade. No gano dinero con esto, así que si pagaste para leerlo, luego te estafaron, y si no te gusta, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora. Comienzo de la historia. God Slay en Blade Works. El rey de hierro forjado. Trigésima tercera hoja. Distracciones entretenidas, festividades divinas y peligro inminente, parte I. Rancho Emilla. Punto de vista en tercera persona. La mansión Emilla estaba a solo un par de días de ser reparada y las renovaciones para acomodar a los residentes también estaban casi terminadas, mientras que Ginevere simplemente estaba boquiabierta ante el sitio de algo que nunca pensó que alguna vez vería. Lancelot, su antiguo protector, aparentemente se había dedicado a los juegos, por sugerencia de Iria, como un pasatiempo. Decir que estaba sorprendida era quedarse corto. No solo eso, sino que aparentemente el caballero del lago también se había interesado por el anime. Verla haciendo algunas referencias a él y esas referencias, siendo un buen consejo fue más que un poco discordante para la ex sirvienta del rey del fin. Pero logró llamar la atención de Lancelot con una solicitud sincera. Aunque ya no era su protectora jurada, lo único que Lancelot Dulac nunca hizo fue olvidar a aquellos a quienes juró proteger. Para ella, el deber siempre estaba antes que el placer. Entonces niño, ¿para qué necesitas la ayuda de este caballero? Ginebra se avergüenza de admitir esto, pero en la emoción de Ginebra por convertirse en la sirvienta del rey Shirou, se ha olvidado de cumplir con ciertos modales y devolver un favor que le debe al honorable Pan. Lancelot miró con leve desaprobación, aunque entendía por qué Ginevere parecería olvidadiza, pero aún así, no era propio de su cargo anterior a olvidarse de pagar una deuda. Si Pan no hubiera ido a ayudarla, Ginebra y Lancelot habrían muerto a manos del príncipe negro. Entonces, ¿la niña desea que éste la acompañe simplemente como un consuelo? Sí, señor caballero. Ginevere tiene algo que espera darle como un regalo tardío de gratitud y una disculpa. Si bien Ginevere sabe que Pan nunca iría en contra de los términos que acordó al convertirse en la invitada del rey Shirou, todavía sería un consuelo si Sir Nickt viniera como apoyo para Ginevere, aunque solo sea emocionalmente. Ginebra mostró que estaba avergonzada de haber olvidado devolverle el favor a Pan, ya que ella era el factor más importante para ella y la supervivencia de Lancelot contra Alex. Tenía algo que darle, que esperaba pudiera apaciguar cualquier ira que pudiera haber tenido contra ella. Asintiendo con su consentimiento, las dos bellezas rubias caminaron por los pasillos del rancho Enilla hacia el destino elegido. Después de caminar hasta la habitación temporal de Pan en el rancho Enilla, Ginebra llamó a la puerta, después de lo cual Pan abrió la puerta para darles la bienvenida adentro, curiosa y confundida sobre por qué Ginebra y Lancelot la estaban visitando. Entonces, ¿por qué estás aquí, Ginebra? Ginevere siente la necesidad de disculparse por mostrar una descortesía hacia el honorable Pan. Aunque es vergonzoso admitirlo, Ginevere se olvidó de agradecerte por salvarla durante la pelea con Alex. Para disculparse y mostrar la tardía gratitud de Ginevere, Ginevere ha traído algo que espera pueda ayudar a Pan a recuperar su divinidad perdida. La reina bruja de Britannia al menos, tuvo la sinceridad de parecer avergonzada por su olvido cuando trajo su regalo a la diosa de los bosques salvajes. Era una simple protuberancia parecida a un hueso, algo que se parecía a un cuerno de cabra o a una pezuña de cabra, pero era imposible saber cuál. Parecía ser posiblemente los fragmentos fusionados de ambos, sin embargo, eso no fue lo que causó que Pan se congelara en sus pensamientos y acciones. No, lo que hizo que se congelara en su lugar fue la sensación familiar que este hueso de dragón en particular emitía, una sensación que no ha sentido desde que fue literalmente arrancada de su ser cuando ese bastardo maldito Hades la despojó de la mitad de su identidad. Y poderes. Lady Ginevere, ¿sabes lo que es esto? Ginevere sabe que es un hueso de dragón dejado por una diosa de la tierra, pero en cuanto a qué diosa pertenecía, Ginevere no sabe, solo que pertenecía a una similar a Honorable Pan, aunque nunca tuve ninguna. Uso para eso, ¿por qué te ves así, Honorable Pan? La diosa en cuestión no aparta la mirada del hueso del dragón ni por un segundo desde el momento en que sus ojos se posan en él mientras responde. Lady Ginevere, sé lo que es esto, y que te equivocas. No es de una diosa similar a mí, sino que vino de mí. ¿Cómo podría no reconocerlo, porque es mi hueso de dragón? Es un fragmento de mi poder original que fue afeitado cuando ese bastardo que sirvió como mi carcelero, Hades, me arrancó la mitad de mi identidad. Los ojos de Ginevere en realidad se abrieron con sorpresa, ella tenía un fragmento del poder de Pan todo este tiempo y ni siquiera lo sabía. En serio. Este es un fragmento del poder original del Honorable Pan. Si ese es el caso, entonces Ginevere debería recompensar enormemente al seguidor que lo encontró para Ginevere por esta bendición que sin darse cuenta encontró y otorgó a Ginevere así. De hecho, Lady Ginevere, y dígale a ese seguidor que lo encontró que recibirá una bendición de mí, así como gracias por devolvérmelo, Pan asintió con la cabeza de acuerdo con recompensar a quien sea que lo encontró. Esto podría ayudarla a recuperar su divinidad mucho más rápido de lo que había sido. No estaba simplemente regenerando su divinidad con esto, sino que recuperaría una parte de su propia divinidad perdida. Le tomaría unos días integrarlo completamente en sí misma una vez que lo absorbiera, pero esto la ayudaría mucho en su recuperación. Ginevere le hará saber a esa persona la próxima vez que hable con dicho seguidor. Sin embargo, mientras Ginevere está aquí, Ginevere siente la necesidad de mencionar que la escuela del Reishiro aparentemente tendrá un festival escolar pronto que estará abierto al público. Sería un buen momento para relajarse y disfrutar del descanso que daría mientras el Honorable Pan lo está integrando. Creo que podría ser un evento agradable para asistir también mientras reintegro este hueso de dragón en mí mismo. Aunque no será fácil, este hueso de dragón podría tener un efecto beneficioso en la recuperación de mi divinidad fracturada, pero como sería incorporado, no lo sabré hasta que lo haga. No estoy seguro debido a que el yo original es diferente al yo de ahora, tanto que este dragón pone no reconoce completamente mi autoridad sobre él. Podría reparar el daño al reuniendo mi divinidad fracturada en un solo todo una vez más, o incluso podría manifestarse en la forma de una nueva autoridad. Simplemente será imposible decirlo hasta que se vuelva uno conmigo una vez más. Pan habló para explicar y estar de acuerdo con la idea de asistir a este festival simplemente como una forma de pasar el tiempo mientras incorpora el hueso del dragón en sí misma. Mientras lo hace, también puede hacer algo para divertirse mientras pasa el tiempo hasta entonces. Mientras los dos hablaban, Lancelot miraba el silencio con una pequeña sonrisa en su rostro ante la interacción. Fue agradable ver que Ginebra y Pan se llevaban también, y ella no pudo evitar preguntarse cuán divertido sería asistir a este festival también, antes de que Ginebra lanzara la proverbial bomba sobre Pan. Con su siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo la honorable Pan tiene la intención de revelar sus verdaderos sentimientos por el rey Shiro? HMM. ¿A qué te refieres, Lady Ginevere? Ginevere quiere decir cuando planeas decirle al rey Shiro que lo amas. La reacción que Pan tuvo a esto fue bastante divertida de ver en opinión del caballero del lago. Después de todo, a diferencia de los mortales, los dioses no podían mentir. Ellos ven la verdad en todas las cosas. Sin embargo, esto no quiere decir que no se les pueda mentir, ya que los mortales más hábiles en el arte del engaño podrían hacerlo muy fácilmente, pero los dioses no pueden mentirse a sí mismos. Entonces, ver el tono bastante interesante de rojo en el que se convirtió la cara de la madre de los sátiros fue muy divertido para ella mirar con fascinación perpleja. Ve bueno, ¿qué hay de ti, Lady Ginevere? ¿Qué hay de tus propios sentimientos? ¿Cuándo planeas decirle que lo amas también? Pan preguntó en un tono de voz más nervioso mientras trataba de desviar la pregunta en su avergonzado shock. Lancelot simplemente sonrió como el gato que se comió el canario ante la sonrojada respuesta de la reina bruja de Britonapan la deflexión de, si bien entiendo mis sentimientos por lo que son ahora, no tengo intención de dejar que se interpongan en el cumplimiento de mis deberes como la doncella del rey de hierro forjado. Si el rey Shiro desea que lo acompañe en tal servicio, no estaría en contra, pero no forzaré el problema a menos que él desee que ocurra. Después de todo, aunque el rey Shiro tiene múltiples amantes, parece decidido a hacerlos tan felices como pueda y tiene amor. Suficiente para todos ellos en su corazón. ¿Quién diría que no estaría en contra de tenernos a nosotros también, y de tener espacio en su corazón para nosotros también? Eso en realidad hizo que Pan se quedara boquiabierto con incredulidad. Ella no estaba exactamente dispuesta a vacilar así. En el pasado, si buscaba una consorte que le interesara, simplemente la tomaba y se salía con la suya, y por lo general no tenían quejas, dada lo hermosa que era. Pero esta vez, ella no estaba simplemente interesada en un humano mortal, sino en un rey que mata a Dios. No podía simplemente acercarse a su anfitrión y pedirle que fuera su consorte, especialmente no con lo que Venus le había hecho pasar. Y aunque había escuchado de su antiguo aliado con detalles muy espeluznantes cuán talentoso era el rey Enilla, de ninguna manera iba a hacérselo a su anfitrión de esa manera. Enilla Shiro no ha sido más que un perfecto caballero para ella, a diferencia de su carcelero que se hizo pasar por su esposo, y prácticamente la violó a su costo. Sin embargo, aunque las acciones de Ginevere parecían tener mérito, solo había un pequeño problema con esa idea. ¿Estás sugiriendo que lo comparta como su consorte? Pero antes de que Ginevere pudiera responder, era nada menos que el caballero del lago en la habitación, dando a conocer su presencia con su risa carcajada y flagrante diversión por lo que equivalía a una telenovela o una comedia romántica sucediendo en vivo ante sus ojos mientras estaban rompiendo en su risa muy divertida de la vista ante ella. Oh, este encuentra esto mucho más divertido que las llamadas telenovelas en la caja mortal que ven para entretenerse en estos días. Si ustedes dos no pueden entenderlo, entonces permitan que este caballero ofrezca una sugerencia. ¿Por qué no comparten una cama con él juntos? De hecho, este caballero cree que también hay un invitado más nuevo que comparte sentimientos similares, aunque parece que se desanima cada vez que mira la cara del rey Shiro o se acuerda de él. ¿Podrías incluirle en el servicio nocturno a tu amable anfitrión? Decir que la sugerencia de Lancelot simplemente agregó más combustible al fuego fue una subestimación. Sin embargo, sin que los tres lo supieran, Akuno estaba escuchando esto justo afuera de la puerta del dormitorio sin querer, justo cuando escuchó que Lancelot la mencionaba. Decir que los tres no podían mirarse a los ojos durante los próximos días era una subestimación en respuesta a la imagen mental de estar en un cuarteto con Shiro. Todo el tiempo, Lancelot simplemente se estaba divirtiendo con la forma en que agitó el nido de avispas, y más tarde, Shiro le preguntaría a Godot si podía infligir un castigo sobre ella cuando la situación llegara a un punto crítico, uno que el Nick Tothelik se aseguró de nunca volverlo a enojar cuando lo hizo. Cambio de escena. Ubicación no revelada entre los planos astral y mortal. Circe punto de vista. Y bien. ¿Has encontrado el conocimiento que te he pedido que busques? No puedo tratar con este asesino de dioses a menos que me lo proporciones. La voz no me sobresaltó, ya que había comenzado a ganar tolerancia hacia ella, pero eso no hizo que fuera más fácil tragarme el hecho de que Odiseo había ido y arrastrado una existencia en la que era mejor no entrometerse. Aunque no tenía ninguna duda sobre el ingenio de mi antiguo amante, todavía sentía que su locura era algo que sabía que no podía atreverme a aceptar. La única razón por la que seguí con esta lealtad temeraria fue porque no tenía otra opción en el asunto, como si tratara de huir, entonces Ariman podría intentar matarme con mi antiguo amante sin hacer nada para detenerlo, pero si me quedé, entonces no había garantía de que Odiseo en su locura cumpliría su palabra y me dejaría sufrir la crueldad del dios del mal como su último juguete para torturar en su tiempo libre. Estaba realmente atrapado, atrapado entre las llamas y los lobos, con la opción de ser consumido por el fuego por los lobos hambrientos, y tanto Ariman como Odiseo lo sabía. Pero mientras me hacían hacer esta tarea, también estaba tomando con mucho cuidado los pasos necesarios para asegurar mi propio escape cuando llegamos al destino que eran las tierras del lejano oriente del rey demonio que buscan mis aliados. La única parte complicada era la cantidad de información que podía obtener en cualquier momento, para mi frustración. Mientras intentaba buscar la información que se me había encomendado, traté de obtener el conocimiento de este dios del mal junto a mí, pero no era algo del este. Aunque no tenía masa bruta, tenía lo que podría considerarse como inercia, y aunque tuve dificultades para alcanzarlo al principio, mientras tiraba de los recuerdos del vacío, poco a poco vino a mí. Y cada vez se hizo más fácil a medida que se me acerca metafísicamente, por así decirlo, liberándome así para responder a la pregunta que me hacían. Esto no es tan casual como lo pintas. Reunir el conocimiento del vacío no es tan fácil como lo haces parecer. Tomará el tiempo que sea necesario. Simplemente ten paciencia hasta que lo tenga. La prisa sería tu aliado en este esfuerzo. No puedo estar seguro de si puedo o no enfrentarme a este asesino de dioses si no encuentras lo que te encomendaron. La prisa no es mi aliada, ya que no es el conocimiento que reclamas tan casualmente. Si es tan valioso para tus planes, entonces la paciencia te beneficiará y valdrá la pena la espera una vez que la reclames. Tratar de apresurarla solo hará que tenga volver a empezar desde el principio. Mordí cada exclamación con mi paciencia desgastada al tratar con esta cosa. En verdad, mi antiguo amante se había vuelto loco por tenderle la mano a este dios del mal. Pero mientras hablaba, la misma información que había buscado se deslizó en mi mente y una sonrisa comenzó a dibujarse en mi rostro. No fue solo el conocimiento de lo que me encargaron, sino también el conocimiento de los orígenes de Ariman. Si puedo llegar a uno de los dos Devil Kings, entonces tal vez pueda salir vivo de esto. ¿Supongo por esa cara que has encontrado lo que buscamos? Odiseo preguntó mientras se acercaba con, para mi sorpresa, uno caña de pescar de todas las cosas. Los dioses no necesitan comida como lo haría un mortal, por lo que no tenía necesidad de pescar por ningún otro motivo que no fuera el placer y pasar el tiempo, por lo que simplemente se me olvidó cuando guardó su caña. Aunque todavía me parecía extraño que estuviera pescando aquí de todos los lugares en estas aguas oscuras. Sí, es como sospechábamos. Este rey demonio ha usurpado el poder del dios maligno Perseo, aunque su nombre original era Marduk, pero en su batalla contra nuestro aliado, era conocido como Mitra, quien lo golpeó simplemente con su demostración de fuerza. Sabía que pinchar al dios del mal no era un movimiento inteligente de mi parte, pero, francamente, la parte vengativa de mí que estaba perdiendo la paciencia, aquí no pudo evitar encontrar la agitación de dicho dios del mal de toda la humanidad como catártica. Cada dios tenía una autoridad que les daba una ventaja inherente frente a otros dioses en una forma u otra nacida de su mito. Un ejemplo sería que una autoridad de un dios del rayo puede haber venido de talar un árbol, o un dios que posee una autoridad de fuerza que obtuvo al detener una inundación. Dicha autoridad del rayo le daría a uno el poder como rey de los bosques, o ese dios de la fuerza sería visto como una molestia peligrosa para las deidades del agua contra las que tener cuidado de luchar. En pocas palabras, cada autoridad tiene una ventaja sobre un solo aspecto, y esos aspectos de la autoridad de dios no cambian. Ya sabíamos esto. Sentí el poder de Perseo atravesándolo mientras luchábamos, pero también pude sentir el poder de las maldiciones persistentes en su esencia con demasiada fuerza como para haber sido simplemente el resultado de estar expuesto a nuestro aliado. Presencia durante una década pasada. Eso me hizo asentir en reconocimiento a la declaración. Si bien podría haberse vuelto loco, el rey caído de Hítica era un dios de acero, no diferente de Perseo, por lo que nunca hubo ninguna duda de que él sintiera una similitud con el poder usurpado de su compañero héroe griego y dios de acero. Luego hablé para explicar por qué sentía eso. Ciertamente, pero no hay motivo de preocupación. Las autoridades que usurpó no son una amenaza para nuestro aliado, ya que no son las que están asociadas con su antigua batalla entre sí. Sin embargo, esa esencia persistente que sentiste es por quien fue el primero. Dos deidades que mató eran. Sin embargo, no pude descifrarlas, ya que no estaban contenidas en los recuerdos del vacío, sin importar cuánto traté de encontrarlas. Todo lo que sabía era que uno era un rey dorado de la antigüedad. Con la bóveda real más grande que existe, que alberga todos los tesoros del mundo, mientras que el otro era un dios que poseía las maldiciones de todos los males de la humanidad. Aunque la verdadera identidad de dicho dios del mal se me escapa, sé que era alguien con fuertes lazos con nuestro aliado, como si fuera un campeón de él en la forma de un avatar, mostrando sus maldiciones como la encarnación de todos los males del mundo al dominio de nuestro aliado sobre todos los pecados del mundo. Fue bastante frustrante no poder obtener más que eso. Era como si el conocimiento mismo estuviera siendo bloqueado de alguna manera, y eso no me gustó ni un poco, especialmente el hecho de que era un dios del mal con fuertes lazos con el que estaba a mi lado. Sin embargo, la reacción de Ariman no fue del todo esperada. Parecía sonreír con alegría, antes de que simplemente pareciera sorprendido, como si algo le hubiera venido a la mente, antes de comenzar a sonreír y reír. No alegremente, ni siquiera maniáticamente, sino amargamente y lleno de tanta vileza, como si supiera de quién estaba hablando y no quisiera pensar en ello, y mucho menos que se lo recordaran. Oh, sé quién es, pero pensar que el niño de la desgracia nacido del error de Nahacherumasta, fue el que le dio a mi presa el dominio sobre las maldiciones de los males de la humanidad, el antiguo dios del mal mordió mientras se rió amargamente, como si incluso tuviera lástima del dios en cuestión, y en realidad no creía posible que sintiera otra cosa que odio en todo lo que hacía o sentía. Entonces me di cuenta de a quién Ariman se refería y me congelé cuando el conocimiento llegó directamente a mí de los recuerdos del vacío en sí mismo de forma espontánea. No era más que un simple muchacho de pueblo sin nombre de un pueblo sin nombre de aguas atrasadas, no diferente de cualquier otro en ese momento, sin embargo, sufrió una cruel injusticia a manos de Nahumasta. Escogiéndolo al azar y por un capricho cruel, el dios de la justicia de Zoroastro había elegido al niño, lo declaró como todos los males del mundo por capricho, y procedió a torturarlo ritualmente en un intento desesperado por ganar seguidores, todo porque su nombre no aparecía dentro de la besta de orden. Sin embargo, dicha desesperación se convirtió en un grave error, ya que el mártir que seleccionó muy poco dispuesto terminó convirtiéndose en la encarnación de los mismos males que estaba destinado a contener, ya que las maldiciones de Ariman de todos los pecados del mundo se derramaron sobre él. Convirtiéndolo en el avatar del antiguo dios del mal mismo. Y en su último suspiro, maldijo a los mismos dioses que le impusieron tal crueldad injustamente, cuando llegó a amar al mundo, pero oh, odiaba tanto a la humanidad por aceptar el cruel capricho del dios de la justicia, y renació como un dios oscuro del mal conocido como el demonio soroastriano y la encarnación de todos los males del mundo. Se convirtió en el espíritu vengativo del hombre cruelmente elegido al azar, su propio nombre expulsado de la creación misma como un sacrificio involuntario, cuando se convirtió en la encarnación viviente del odio mismo, el nombre de este dios oscuro del mal nacido de tal crueldad de lo divino era. Angra, Mainyu, tanto Ariman como Odiseus me llamaron la atención por mi desliz. No era como si tuviera la intención de enterarme de esto, pero ahora entiendo por qué incluso Ariman parecía compadecerse del dios oscuro. Esencialmente, se vio obligado a convertirse en su avatar y campeón, posiblemente lo más parecido a un niño que el dios antiguo del mal haya tenido, y sin embargo, este asesino de dioses se lo quitó, y para colmo de males. Él fue el mismo que lo obligó a entrar en el plano astral del que lo sacamos. No me mires así. Si bien es cierto que él era mi avatar, aún así fue vencido por alguien que era potencialmente su enemigo natural. El avatar de Naru Mazda en persona. Yo diría que no podía tener quejas sobre quien venció él en ese sentido. Casi lo compadecí, si no fuera por la furia maníaca que obviamente ardía en sus ojos. Ya planeó matar a este rey demonio, pero ahora parece que deseaba hacerle sufrir la más lenta y dolorosa de las torturas, sin otorgarle la dulce liberación de la muerte antes de saciarse de sufrimiento. Sin embargo, fueron las siguientes palabras de mi examante las que atrajeron nuestra atención hacia él, y mi comprensión de cuán lejos estaba siendo confirmada por otro, y mi comprensión de que de todos los pasajeros de este barco, yo era posiblemente el más cuerdo a bordo. No me importa lo que le hagas después de que arranque el poder que busco de su carne y su alma. Una vez que obtenga el poder de atravesar mundos de él, podrás hacer lo que quieras. Incluso puedes tomar todos los que desees. Para torturar como quieras y no me importa nada, siempre y cuando obtenga el poder que busco primero y dejo este mundo. Ni siquiera parpadeé, pero de alguna manera había pasado de estar sentada con las piernas cruzadas frente a mí a mirar de pie y mirar directamente a Odiseo directamente a los ojos. Sé que no se movió, ya que eso implicaría algún tipo de movimiento de su parte, pero eso no es lo que hizo el mal antiguo. En un instante estaba allí, y al siguiente simplemente apareció en otra parte. Ni siquiera parpadeé cuando hizo esto, y eso me asustó un poco sin fin. Como diosa de la magia, sabía de hechizos para la teletransportación, pero incluso esto estaba más allá de eso, ya que Ariman no se teletransportó tanto sino que simplemente, parpadeó hacia el rey caído de Ítica, a falta de una mejor descripción. Palabras tan crueles para venir de ti, oh rey de Ítica. Una vez me habrías criticado en tu intento de detener mis planes de actuar según mis palabras. ¿Qué es este poder que buscas, y realmente vale la pena? ¿Cuánto te ha torcido tanto? ¿Sí? Las palabras fueron gritadas en una respuesta inmediata sin la más mínima vacilación, ya que una vez más me di cuenta de lo mucho que mi antiguo amante se había vuelto loco. He visto el caleidoscopio de mundos más allá de éste. He visto mundos enteros devastados por salvajismos más allá de lo que podrías soñar en la más horrible de las pesadillas, que incluso tú dudarías en intentar. He visto mundos destrozados por tensiones entre varias razas, y por actos de barbarie que incluso tú tendrías dificultades para igualar. Sean cuáles sean los planes que tengas una vez que alcance el poder que busco y deje este mundo, no significa nada para mí. De repente sentí que la necesidad de huir bien dentro de mí se hacía cada vez más fuerte a medida que las implicaciones de lo que acababa de decir mi antiguo amante. El caleidoscopio de mundos, eso me hizo recordar algo que la chica proclamó en esa isla, acerca de cómo este caleidoscopio tiene el poder suficiente para matar incluso a un dios. No por primera vez entendí sólo lo mal que Odiseo se ha vuelto loco, pero fueron las palabras de Ariman las que lo hicieron aún más claro, mientras sonreía, no con intenciones maliciosas, o al menos no tanto como antes, sino como si acabara de encontrar un divertido juguete nuevo para jugar. Me equivoqué. No estás torcido. Has sido roto, tan completamente roto, que incluso desecharías a aquellos a quienes he decidido hacer mis nuevos juguetes sin pensarlo dos veces. Eres similar a un esclavo roto por el poder. Que tan desesperadamente buscas, sin embargo, ha llegado a amar el dolor de la tortura causado por dicho poder hasta el punto de que buscas al que sostiene el látigo. Di lo que quieras. No me importa lo que pienses, pero no estoy roto. Simplemente he visto la verdad. Las palabras del rey caído de Ítica estaban tan llenas de certeza que entendí por qué el poder que buscaba no era el que yo deseaba. Si iba con él, entonces el poder que lo volvía loco también me volvería loco a mí. Pero si me quedo en este mundo, me dejaré sufrir los caprichos de Ariman, y no tengo dudas de que en el momento en que tenga la oportunidad, se volverá contra nosotros. Realmente estaba atrapado sin ningún medio de escape, que es exactamente la razón por la que he estado tratando de obtener todo el conocimiento que pueda antes de actuar según mi plan una vez que todas las piezas se unan. Quizás estoy loco, pero al menos soy consciente de mi locura. Entonces dime, ¿cuál es el tonto más grande? ¿El tonto que abraza su propia locura, o el tonto que niega su propia locura? Mientras observaba este intercambio de púas, me di cuenta de lo mal que resultaría si permanecía en esta alianza por mucho más tiempo. Comenzamos a dirigirnos directamente a las tierras del lejano oriente que el rey demonio que buscamos llama hogar, y este punto solo se solidificó para mí. Odiseo no estaba esperando su momento ni reuniendo su fuerza. No conseguía aliados para asegurar su victoria. Ni siquiera estaba tratando de dar ningún paso para garantizar el resultado previsto. Simplemente siguió adelante para enfrentarse a su enemigo y reclamar el poder que buscaba, y se me estaba acabando el tiempo, sin la oportunidad de recuperarme de mis propias heridas, ni planear una forma de escapar de la trampa en la que me encontraba. No me gusta esta táctica arriesgada, pero me veo obligado a avanzar con uno de los dos reyes demonio cuando conseguimos que se acerquen a la primera oportunidad que tengo. Si tengo éxito, entonces puedo escapar de esta cruel trampa. Me han obligado a... Pero si fallo, entonces solo puedo esperar morir antes de convertirme los juguetes más nuevos de Ariman. Cambio de escena. Justo frente a la costa de Japón, Atenea Puff. No era muy frecuente que sintiera tanta frustración. Acababa de lograr recuperar la divinidad que había perdido, pero en el mejor de los casos era un mosaico de varias autoridades de naturaleza similar a la mía. En ese sentido, posiblemente fue algo bueno que este nuevo poder me resultara incómodo. La razón por la que incluso perdí ante mi amada presa Kusanagi Godou fue porque me había emborrachado e intoxicado con mi poder restaurado hasta el punto en que lo dejé correr desenfrenado en las formas de mis autoridades de la oscuridad y la muerte. Precisamente por eso, el hecho de que esta divinidad de retazos que obtuve me sentara bien para evitar que me deje sentir demasiado cómodo, evitar que deje que se salga de control. Sin embargo, cuando me senté en este barco, no pude evitar hacer una mueca cuando volví a pensar en la ubicación de este barco de metal que habría hecho que incluso Daedalus elogiará a la humanidad por su ingenio y forjando cuán inventivos se han vuelto. Sin embargo, simplemente abordé este barco porque mi sabiduría me dijo que se dirigía a la nación insular de Kusanagi Godou. Sin embargo, parece que fue a la isla equivocada desde donde residía en el lado opuesto al que yo quería ir. Por mucho que deseara encontrarme con mi querido enemigo para nuestra batalla predestinada, sabía que no importaba cuánto lo deseara, la realidad no se inclinaría simplemente ante mis deseos. Mientras contemplaba mi próximo movimiento, comencé a sentir realmente una agitación de magia de origen mortal. Por curiosidad, escuché la llamada. Diosa Madre, Diosa Honrada, Diosa de la Tierra y de la Vida y de la Muerte. Escucha nuestra oración, escucha nuestra súplica, escucha nuestra necesidad y concédenos tu misericordia. Interesante, así que no me llamaban necesariamente a mí, sino a cualquier diosa de la Madre Tierra dispuesta a escuchar su llamada. Para emitir una señal tan amplia sin garantía de que su súplica sería recibida con algo más que la ira de las diosas, decir que mi rostro en blanco tenía un movimiento de interés era ciertamente cierto, así que respondí a su llamada si no fuera por otro motivo. Que mi propia curiosidad. Habla. Tienes la atención de esta diosa por el momento. Relata por qué me has llamado, o sufre represalias por tu acción. Decir que estaban sorprendidos porque les tomó unos minutos responder fue lo más revelador. Era bastante obvio que esperaban una respuesta, pero parece que no esperaban una tan pronto después de haber comenzado. Existía una miríada de riesgos al buscar a una diosa de la Madre Tierra como ella, y la mayoría de ellos vería tal acción como un insulto para contactarlos de esa manera, sin embargo, estos mortales lo hicieron de todos modos. Y aunque de hecho lleva el manto de una diosa de la Madre Tierra, en verdad nunca ha visto razón para haber actuado de esa manera. En comparación con otras que lo han hecho, mientras que ella tenía la capacidad de tener hijos como uno solo, ella es una diosa de la Madre Tierra solo de nombre, ya que permaneció como una diosa doncella y nunca tuvo un amante, ya sea hombre o mujer, de ninguna manera. Que grandiosa Madre Tierra, tú nos honras honrándonos con tu presencia y tiempo. ¿Podemos saber el nombre de la diosa dispuesta a adignarse a atender nuestro llamado? Mi interés ciertamente ha aumentado con este grupo. Si bien no sonreí, internamente sentí un pequeño matiz de aprobación por su reverencia. Si bien nunca hay más de uno o dos cada siglo, rara vez hay mortales que logran ganarse la atención de una divinidad y se creen lo suficientemente importantes como para dar órdenes a dicha deidad. Baste decir que esos tontos tienden a no sobrevivir por mucho tiempo y, afortunadamente, son una rareza que solo ocurre entre los mortales cada siglo o dos. No hace falta decir que la desesperación de este grupo sin duda despertó mi interés junto con mi curiosidad, ya que respondí su consulta. Nosotros, te lo suplicamos. Aunque presuntuoso de nuestra parte, te pedimos una ayuda tuya y, a cambio, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para dar tributo. Pídenos lo que quieras y haremos todo lo posible para dártelo. Bueno, ahora, esto fue ciertamente agradable de escuchar, sino algo sorprendente. El tributo de los humanos no era necesariamente algo que ella necesitara, con su divinidad restaurada, pero me sentía generoso, así que decidí complacerlos. ¿Y qué favor buscas de mí? ¿Qué ayuda estáis tan desesperados por buscar para rogar a una diosa madre de la tierra? Aunque a decir verdad, ella no era realmente una madre, de hecho llevaba el título y el manto de una, simplemente eligió nunca ejercer el derecho que venía con él. Dar a luz a Medusa, Stenos y Eurya le fue simplemente el resultado de que ella concediera la oración de la humanidad por la diosa ideal de su propia divinidad. Ella nunca los dio a luz, sino simplemente un tecnicismo. Aún así, aceptaría su pedido, dependiendo de lo que fuera. Oh gran madre, te suplicamos que nos concedas este favor. Mantén a nuestras familias a salvo de la oscuridad que se avecina, dales seguridad, déjalos vivir sus vidas en paz y protégelos de la muerte y el destino que los buscará. Ellos para reclamar sus vidas. Estamos dispuestos a darlo todo por esta súplica. Nuestras vidas, nuestras almas, nuestro todo lo que tenemos. Dime el precio y lo pagaremos gustosamente con todo. La reina de la oscuridad en realidad parpadeó sorprendida. Eso, no era lo que ella esperaba. Había esperado un deseo de sabiduría antigua, tal vez alguna tonta bendición de la juventud o para ayudar a un familiar enfermo. Pero la protección divina, y de la oscuridad y la muerte, ¿cuáles eran sus dos dominios de poder? Decir que esto no captó su interés sería una mentira descargada. Oh, ella sabía que no era la única deidad tanto de la oscuridad como de la muerte como su dominio, pero esta era una coincidencia tan extraña que no pude evitar especular un poco. Para saciar mi curiosidad, decidí hacerles una pregunta antes de otorgarles mi bendición. Escucho su súplica y lo consideraré, pero hable de cuál es este destino específico al que se enfrenta. Si voy a otorgar mi bendición de protección contra ella, primero necesito saber cuál es la naturaleza de dicha amenaza en sí misma. Mientras daba mi respuesta, enfoqué mi divinidad en la fuente de la llamada. No fue algo difícil de lograr, y para mi creciente aprobación, los que vi eran ancianos de su círculo, con los más jóvenes en los 40 y los mayores con el doble. Estas personas parecen ser los ancianos de su círculo específico, usando un hueso de dragón para amplificar su llamada en un intento desesperado por obtener la ayuda de una diosa que muy bien podría acabar con ellos por su intento. Sin embargo, mi aprobación por la instalación simplemente creció a medida que observaba cada detalle que veía. Estos no eran los miembros más jóvenes de su familia, sino los mayores, aquellos que vivieron largas vidas sin arrepentirse, si morían si hubieran tenido la desgracia de enojar a quien respondiera a su llamada desesperada. Si fueran a morir, entonces todo lo que sufrirían es la pérdida de sus mayores, que ya habían vivido vidas plenas sin remordimientos y murieran. Mi aprobación sólo creció al ver tal disposición por el bienestar de sus parientes. Simplemente tomaron medidas para asegurarse de que sólo se perdiera la generación anterior, al menos para esto. Decir que mi interés creció junto con mi aprobación era un hecho que admitiría libremente. Honrada Atenea, uno de los miembros más jóvenes de nuestro círculo tiene el don de la profecía. Siempre antes, sus predicciones eran vagas, pero siempre eran correctas y precisas en la forma en que ocurrían. Pero hace tres días, tuvo una visión que predijo que dentro de diez días el mundo estaría cubierto de oscuridad y muerte, y que sólo la ayuda de una diosa de la madre tierra, que nos prestaría su bendición y nos otorgaría su bendición, permitiría que aquellos atrapados en el desastre, para ser salvado de los horrores por venir. Eso me llamó la atención perfectamente. La profecía era conocida por muchos nombres. Destino, Wir, Geas, pero independientemente, ni siquiera una diosa como yo estuvo exenta de ellos o sus efectos. Sabía esto mejor que la mayoría, ya que también tenía dominio sobre ellos, por lo que una premonición que indicaba una calamidad, que ocurriría en las formas de la oscuridad y la muerte, sobre las cuales tengo dominio, para decir que ciertamente captó mi atención. Fue un eufenismo. Esto me hizo desconfiar por completo de cualquier posible interrupción de mi próxima revancha contra Kusanagi Godou. Pero primero, toma esto. Envié una pequeña porción de mi divinidad a través del enlace y se asentó dentro del hueso del dragón usado como medio para conectarse con ellos. Esperaba cierta medida de resistencia, pero parece que este hueso de dragón en particular era altamente compatible con mis propios poderes, para mi agradable sorpresa. Este velo está imbuido de mi propia oscuridad. Mientras permanezcas dentro de sus límites, cualquier oscuridad que se acerque se mantendrá a raya, siempre que no llames su atención. Extraaré mi pago después cuando haya pasado la oscuridad que mencionaste. Si bien no es toda la verdad, fue lo mejor que pude hacer en este momento. Esa protección solo los mantendría salvo mientras esa oscuridad estuviera enfocada en algo más que ellos, pero me avisaría en caso de que se rompiera y yo estaría allí para otorgar mi ayuda junto con el pago de dicha bendición. Sin embargo, cuando escuché sus aumentos, no pude evitar esta sensación de hundimiento de que algo se avecinaba en el horizonte. Y mientras sentía esta fuerte necesidad de encontrar a Kusanagi Godou, no pude evitar maldecirme por no marcar un lugar dentro de su territorio, lo que me obligó a emprender un viaje en este recipiente metálico en forma de barco de carga. Tengo esta sensación de hundimiento en mis entrañas que simplemente no puedo sacudir, que algo problemático está en el horizonte, y no estoy muy seguro de que no tenga nada que ver conmigo. Todo lo que puedo hacer es esperar que no interfiera con mi revancha contra Kusanagi Godou. Mientras se dirigía a encontrarse con su oponente elegido, el instinto y la intuición de la diosa griega de la sabiduría, la guerra y las artesanías se hicieron realidad, ya que en todo el mundo, más y más magos se asocian con miembros que poseen el don de la previsión. Y la premonición sufrió visiones que presagiaban un gran desastre que arrojaba una oscuridad sobre el futuro. Mientras que las similitudes se descubrieron a través de investigaciones, debido a la naturaleza vaga de las profecías, hubo un detalle que todos tenían en común que hizo una cosa absolutamente segura más allá de una sombra de duda de la profecía compartida. La oscuridad estaba llegando. Cambio de escena. Playa Daigoba, Japón. Punto de vista en tercera persona. Kamiyo Hiakino no era el mejor agente del comití. De hecho, si fuera completamente honesto, entonces probablemente fue uno de los agentes más pobres que jamás haya producido al comití. De hecho, no era realmente conocido por nada más que su habilidad para encontrar problemas, aunque eso se debía más a la suerte que a la habilidad real. De hecho, incluso se le había dado el apodo bastante poco al agüeño de canario, debido a que lo enviaban a tareas destinadas a olfatear cualquier problema, lo que generalmente lo ponía en peligro en el proceso. Sin embargo, esta vez, en lugar de un callejón peligroso o un lugar sombrío, ser enviado a una trampa para turistas fue un cambio de ritmo bastante agradable. El comité lo había enviado aquí en respuesta a una extraña premonición que todos los usuarios de la visión espiritual del comité tenían sobre una oscuridad que descendía y traía consigo un gran desastre. Aunque la teoría común que se descarta es el consenso general de que Atena regresaría para una revancha contra el rey Kusanagi Godou, aunque la mayoría descartó esa teoría por una razón importante. Ella no estaba haciendo un alboroto para atraerlo. Es por eso que la mayoría la descartó como la causa detrás de la oscuridad predicha por cada imemico que tenía el comité que previó el desastre en cuestión. En cuanto a por qué estaba aquí, los magos del comité habían sentido que algo estaba pasando en esta área y se despachó para descubrir qué estaba haciendo que sus lecturas inusuales causaran tal preocupación. Sin embargo, las lecturas que había logrado obtener con sus escasos talentos místicos eran completamente ordinarias hasta ahora. No había nada inusual que pudiera sentir en absoluto. Oh, bueno, esto último era todo lo que tenía que hacer, luego podría pasar un tiempo en el Leisure Land de Tokio con el yen del comité. Pero cuando dejó el último talismán para ejecutar el mismo procedimiento, notó que el sol ya se había puesto y las estrellas comenzaban a salir. Vamos, vamos. Murmuró con impaciencia por lo bajo. Si bien no se especializó en ellos con sus escasos talentos en las artes místicas, al menos sabía lo suficiente de su propósito para saber cómo funcionaban. Al filtrar el maná natural del entorno, estos grandes talismanes de papel detectan cualquier anomalía que pueda indicar que algo anda mal. Al sentir que el flujo de maná se detenía antes de detenerse, comenzó a alcanzar el último, antes de que ocurriera repentinamente la primera reacción que había tenido en todo el día. El talismán de alguna manera se había vuelto de un profundo, oscuro, rojo sangre. Puede que no se haya especializado en ellos, pero al menos sabía lo suficiente como para saber que no era una reacción normal en absoluto. Estos talismanes estaban destinados más a la precisión que a la fuerza en las reacciones para las que fueron diseñados. Amarillo fue la primera etapa cuando detectó una presencia maliciosa. A medida que crecía en intensidad, se volvía naranja, luego finalmente rojo, pero esto, Aquino no sabía qué diablos podía causar una reacción como esta. Todo lo que sabía mientras su mente tartamudeaba era que tenía que hacerles saber que había encontrado algo, ahora mismo. Sacando su teléfono, Aquino apenas logró comenzar a enviar la advertencia antes de que comenzara a titubear cuando escuchó algo hablando detrás de él, pero su mente no pudo soportar la tensión, y como resultado, Camillo Hitcanari Aquino, agente del Comité de Compilación de Historia, había sufrido un destino mucho más cruel que la muerte, pero no antes de al menos hacerle saber al comité que había encontrado algo. Pero su mensaje solo se recibió parcialmente antes de que su teléfono fuera destruido. La oscuridad que había sido anunciada había llegado. N barra A. Y esa es la primera parte del próximo capítulo. Tuve que dividirlo en dos partes, tanto por limitaciones de tiempo como por el mal funcionamiento del sitio que me obligó a no escribir mientras buscaba sitios alternativos de fanfic para comenzar a publicar, pero como disculpa por el capítulo tardío, permítanme para hacer una lista actualizada de emparejamientos y volver a publicar la hoja de estadísticas de Heracles Cervantes que se perdió cuando tuve que volver a publicar un capítulo determinado hace un tiempo debido a un error de mi parte al sobrescribir otro capítulo con el último en ese momento. Shiro. Arturia, primera esposa. Cuatro hijos, dos pares de gemelos, dos niños y dos niñas. Rin, esposa. Cuatro hijos, primero mellizos, luego un niño y una niña dos veces más tarde. Sakura, esposa. Cinco hijos, primero gemelas, luego trillizos. Ilya, esposa. Tres hijos, un hijo y luego dos niñas gemelas. Karen, esposa. Siete hijos, todos varones. Basset, esposa. Cinco hijos, dos niños, tres niñas. Ayamatsu, esposa. Tres hijos, todas niñas. Medusa, esposa. Dos hijos, gemelos. Alice, esposa. Cinco hijos, tres niñas, dos niños. Futsunusi, esposa. Seis hijos, sextillizos. Lucretía, consorte. Quince niños en total, ocho niños, siete niñas, incluidos gemelos en varias sesiones. Oda, consorte. Seis niños, cuatro niños, dos niñas. Ginebra, consorte barra sierva. Cuatro niños, un niño, tres niñas. Pan, consorte barra amante divino. Veinte niños, quince niñas. Cinco niños, incluidos gemelos en varias sesiones. Akuno, amante. Cuatro hijos, gemelos cuatrillizos. Anie, amante barra aliada. Cinco hijos, un conjunto mayor y dos conjuntos de niñas gemelas. Shizuka, amante. Dos niños, gemelos. Heracles. Luao Quijión, esposa. Dieciséis niños, durante varias sesiones, incluidos gemelos. Lancelot Dulac, consorte barra compañero espíritu guardián de la familia Kusanagi. Cinco niños. Godou. Erika, primera esposa. Cuatro hijos, dos gemelos, un niño y una niña, luego dos hijos. Ena, esposa. Tres hijos, todas hijas. Yuri, esposa. Tres hijos, dos niños y una niña. Liliana, esposa. Dos hijos, un niño y una niña. Ikari, amante. Dos niños, gemelos. Athena, consorte. Tres hijos, trillizos. Circe, consorte. Veintidós hijos, en varias sesiones. Y esa es la lista de emparejamientos actual y final para King of Oug Tiron Shiro. Después de esto, no se les agregarán más emparejamientos adicionales después de esto. Para su información, los Oug de personajes secundarios como Juan Exagata tendrán importancia en el arco de la guerra civil del Rey Diablo. Al igual que el pequeño RJ en un dispositivo de trama que se me ocurrió con la ayuda de Bain Bloodborne con una sugerencia que se le ocurrió que planeo usar para que revelan cuando llego a ese punto. Ahora, para la hoja de estado de sirviente ser reenviada y actualizada para el Heracles resucitado. Nombre verdadero. Heracles. Posibles clases. Berserker, Archer, Saber. Títulos. Hijo de Zeus, el héroe más fuerte de la historia, guardián penitente de los niños. Fuerza. B. Resistencia. A. Agilidad. B. Maná. B. Resistencia mágica. A. Fantasma noble. B. Suerte. C. Lista de fantasmas nobles. Godán. Los 12 trabajos. Tipo. Soporte Rambo. B. Objetivo. Propio Rambo. Propio. La piel noble fantasma de Heracles legendario 12 trabajos. Logró este noble fantasma como resultado de completar las 12 tareas, cada una más difícil que la anterior. Si bien los efectos generales de este noble fantasma han permanecido iguales, debido a su resurrección, algunos de sus efectos, fortalezas y debilidades se han mejorado o disminuido, como resultado de que su cuerpo es el de un cuerpo de homónculus recreado y modificado para estar lo más cerca posible de una interpretación perfecta de su cuerpo físico real, aunque todavía era imperfecto, pero el uso de su hechicería por parte de Chirou ayudó a compensar un poco las discrepancias que estos cambios pueden haberle causado. Sin embargo, esto todavía le da hasta 12 vidas para la continuación de la batalla, aunque el nivel de daño que debe recibir para eludir su piel se reduce en aproximadamente medio rango. 9 vidas. Disparar a las 100 cabezas barra disparar a las 100 flechas. Tipo. Antiunidad barra anti-ejército rango. B objetivo. 1, 25, 1, 200, rango. 1, 15, 1, 500. Esta es la técnica que Heracles desarrolló como resultado de su batalla contra la hidra de 9 cabezas como parte de uno de sus famosos 12 trabajos, que según su clase y el arma en cuestión que usó, era una clase anti-ejército a distancia. Ataque con su enorme arco y flechas del tamaño de una lanza, o un ataque anti-pelotón bordeando anti-unidad extremadamente poderoso si se usa con un arma cuerpo a cuerpo como el hacha espada de piedra que había astillado toscamente y manejado como su arma cuando fue convocado durante la quinta guerra del santo grial. Aunque normalmente puede usar cualquier arma para esta técnica, la mayoría no puede resistir su fuerza abrumadora cuando lo hace, por lo que creó la técnica para trabajar con cualquier arma que pudiera tener en medio de una pelea con un gran nivel de competencia. Si es convocado como un sable, debido a su reencarnación. Lista de habilidades de clase. Ojo de halcón. Rango B. Clarividencia. Rango C. Mejora de locura. Rango B. Divinidad. Rango D. Habilidades personales. Caballero guardián. Rango X. Como consecuencia de su propia tradición trágica y su juramento de nunca volver a dañar a otro niño, Heracles ha adquirido esta habilidad especial. En cualquier caso en el que esté protegiendo a un niño, incluso si está bajo los efectos de Madness en Ansement, nunca permitirá que dicho niño sufra daño, e incluso lo defenderá si está a punto de morir con su último eliento, y se acumula con el efectos de su otra habilidad personal del Voto del Protector. Voto del Protector. Rango X. Debido a su juramento de no volver a dañar a un niño, Heracles adquirió esta habilidad, que le permite proteger a cualquier niño en peligro, independientemente de que su propia vida esté en peligro. Si bien es poderoso, sin embargo, tiene varios inconvenientes, incluida la posibilidad de causar su propia muerte al empeorar las heridas que pudo haber sufrido antes de activar esta habilidad única suya. Le da una forma bastante inusual de continuación de batalla para asegurar que dicho niño esté protegido de cualquier daño. Juramento del Espíritu Guardián. Rango B. Debido a que se convirtió en un Espíritu Guardián para Iria, debido a su lealtad hacia ella, Heracles ha adquirido una habilidad única a partir de la experiencia. Si y cuando es invocado como Cervant, incluso como Berserker, obtiene un impulso en sus capacidades y su mejora de locura no le impedirá reconocer una amenaza para su amo o para un niño, y lo que es más, nunca obedecerá a nadie. Orden destinada a dañar deliberadamente a un niño, ni siquiera bajo coacción por sello de comando. Y ese es Heracles actualizado y vuelto a publicar, gente de la hoja de Cervantestat. Para aquellos que se estén preguntando, al reencarnarse como lo había sido, Heracles ha adquirido el potencial de aprender nuevos trucos que puede llevar consigo cuando regrese al trono cuando muera, como si, aunque ha sido reencarnado, su alma es todavía atado al trono de los héroes, y como tal, regresará allí cuando muera. Shiro simplemente invocó su alma en un cuerpo físico que él e ella crearon para que sirviera como contenedor para que él viviera una segunda vida. El próximo capítulo será la segunda parte de este capítulo, así que sintoniza la próxima semana. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.